¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y bienvenidos a una sección en este Dragon Ball Xenoverse 2 que no dejamos de jugar. Antes de nada deciros que no he perdido la partida de la Playstation 4, simplemente estamos en la Xbox One X, como estáis viendo, y aquí no tengo datos. Por tanto, veréis un anuncio donde vais a ver actualmente donde me podéis encontrar si queréis verme jugar al Xenoverse 2, porque mucha gente me pregunta Mark, ¿vas a subir Xenoverse 2? ¿Por qué no subes Xenoverse 2? Pues os voy a dar la página donde estamos jugando al Xenoverse 2 de vez en cuando y otros videojuegos de Dragon Ball. Bien, hoy estamos aquí para hacer un vídeo que me parecía realmente entretenido y es un vídeo que quiero compartir con vosotros, para los fans de Dragon Ball y lo que realmente estamos esperando en Xenoverse 3. 10 cosas que tendrían que añadir en Dragon Ball Xenoverse 3 si este saliese, pues bueno, pues algún día, ¿no? Vale, vale, esto es lo de las clases. Cositas que me gustaría comentaros, ¿vale? Tenemos la lección 1, la lección 2, vale, las lecciones las tenemos aprendidas. Vale, perfecto, 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 perfecto. Este vídeo no significa que vaya a salir el Xenoverse 3, ni mucho menos, ni nada de eso. Y si os gusta este tipo de vídeos, lo que podéis hacer es ayudarme con un like y yo ya sabré que os gusta este tipo de vídeos y los subiremos al canal, pues bueno, pues más adelante, ¿no? Porque podría estar muy, muy bien. Bien, he pensado hacer un 10 cosas que deberían de implementar en el Dragon Ball Xenoverse 3. Si saliese en algún futuro, yo he perdido la esperanza de que salga el Xenoverse 3, pero si saliese, ¿qué mejoras podríamos obtener? Porque hay gente que dice que no sale porque no hay mejoras para poner en ese juego y yo creo que sí que hay muchísimas, muchísimas mejoras, ¿vale? Eh, una de las cosas que me gustaría, como primer lugar, una de las cosas que me gustaría que cambiasen o que añadiesen en el Dragon Ball Xenoverse 3, vosotros en los comentarios me podéis hacer una lista, una lista tipo así, ¿vale? Y me las enumeráis, ¿vale? Para, pues bueno, pues poder comparar y mirar realmente si hay cositas nuevas para poner en un Xenoverse 3 y si podría ser posible, ¿no? Bueno, la primera yo creo que tiene que ser los choques de poderes, ¿vale? Los choques de poderes es una mecánica que podemos observar muy desarrollada en el famoso Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. En el Tenkaichi 2 y Tenkaichi 1 creo que también están los choques de poderes. Son cuando un enemigo lanza una habilidad de ki, otro enemigo lanza otra habilidad de ki y se produce un choque en el cual tienes que mover los joysticks o los botones para intentar ganarle terreno al enemigo y darle con esa habilidad. Esto sucedía tanto con ráfagas de ki como con lo que viene siendo ataques de cuerpo a cuerpo. Yo creo que eso sería la primera mejora para añadir a Dragon Ball Xenoverse 3 para hacer un juego más real, más vibrante, ¿no? El choque de poderes yo creo que podría estar muy bien y sería algo que añadiera al juego y estaría muy, muy bien. Este sería el primer punto. Vamos a por el segundo punto. ¿Cuál es otra de las cosas que podemos ver en Dragon Ball Xenoverse 3 y que va ligado un poco a los ataques? Son destrucciones. Necesitamos mapas que se destruyan y que se destruyan y queden las marcas. Hay un mod en el Xenoverse 2 sobre eso, pero yo voy más allá. A mí me gustaría con algo simple, por ejemplo, como en el Dragon Ball Tenkaichi 3. Otra vez volvemos al Tenkaichi. Te vas a la pista de los juegos de Cell y rompes un trozo de pista, pues esta se queda rota, permanece rota. Si destruyes una montaña, pues puedes ganar una bola de dragón si es que la encuentras, pero la montaña queda destruida. Eso es lo que necesitamos en el Xenoverse 3. Escenarios que a medida que vayan pasando la batalla, y además eso con PlayStation 5 se podría hacer, con el Ray Tracing y la memoria buffer que tiene, a medida que vaya pasando la batalla, los escenarios se vayan deteriorando. Es lo mismo que pasa en los Fifas con los campos de fútbol, por así decirlo, ¿no? Este sería el punto número 2, que para mí, con el choque de poderes y con la destructibilidad, ya tendríamos, ya tendríamos algo realmente bonito en el Dragon Ball Xenoverse 3. Vamos con el punto número 3, ¿vale? El punto número 3, y por ello no el menos importante, necesitamos... Yo, en el punto número 3, he colocado el poder personalizar más tu personaje, cambiarle más el pelo, el color de pelo... Los tipos que hay son muy estándares, y creo que son tipos que se pueden ampliar, pueden dar más jugabilidad al juego, más entretenimiento, más opciones de personalización... Estaría muy bien. Hablo por parte de crear el personaje, porque de ropa y outfits tenemos mucho, y eso no lo voy a mencionar en estos 10 puntos míos, porque en cada nuevo juego Dragon Ball sacan nuevas ropas. Por tanto, esto es algo que se tendría que poner. Personalización de los personajes al crearlos, el Saiyan, el tal, el cual, estaría muy bien. Ese sería el punto número 3. Pasaríamos al punto número 4, añadir el Ultra Instinto. Como ya sabéis, el Ultra Instinto es una fase, bueno, un estado, un estado que no va ligado a ninguna raza. Lo puede tener un Saiyan, lo hemos visto, el full power de Jiren, lo puede tener un dios... Es decir, el Ultra Instinto yo creo que en el Xenoverse 3 debería de estar como algo para conseguir para tu personaje, pero que te costase mucho, te costase mucho. Y lo pudieses conseguir siendo, Terrico la dudaría, pero siendo las demás razas posibles, ¿no? Para desbloquear esta gran energía, este gran poder, que bueno, que estaría muy muy bien, y que para mí sería realmente increíble. Vamos por el punto número 4, ¿vale? Vamos a pasar al 5. Hemos dicho, choque de poderes, destructibilidad, personalización de personajes y el Ultra Instinto. Lo tengo todo anotado aquí y en un esquema que me he hecho por aquí, ¿vale? Una de las cosas que tendríamos que poder añadir también son ataques personalizables. O sea, es decir, ataques no solo que estén en la serie, sino que tú puedas personalizar y tú puedas crear. Eso sería realmente algo increíble, ¿no? Mejorando y, obviamente, capando las estadísticas para que no hayan bugs ni hayan cositas. El punto 5 me lo quedaría con eso. Ataques personalizados. Quedaría muy bien, ¿no? Personalizarlos. Un editor de ataques o de movimientos podría estar bien, aunque esta opción es la menos viable de todo el top, debido a que eso es algo difícil de concebir. Cuando hablamos de esto, yo siempre me fijo mucho en el GTA V. El GTA V tiene el editor de misiones y esas cositas, que está muy bien, ¿no? Siempre limitado, pero podemos crear eventos y podemos crear cositas que se podrían dar en el Dragon Ball Xenoverse 3 en un futuro, ¿no? Podría estar muy bien. Otra de las cosas y un punto más importante para mí también de todo este top, que sería el punto número 6, sería que la IA se pudiese transformar. Digásemos, la CPU tenga una transformación de los personajes y al igual que lanzan habilidades, eso debería haber ya estado en el Xenoverse 2, al igual que lanzan habilidades, estos personajes se puedan transformar, ¿no? Si tenemos un Goku Super Saiyan, pues que se puede transformar en Super Saiyan 3, en Super Saiyan 4, en Super Saiyan God, Super Saiyan Blue, a medida que va avanzando el combate. Creo que ese punto, como número 6, estaría muy bien y yo creo que es un punto que a la gente le puede gustar y hace el juego más entretenido y no más difícil, pero ha sido la sensación de que el juego es como más dinámico, ¿no? Entonces eso hace que te aburras menos, ¿no? Obviamente, en el punto número 7, me gustaría destacar que se rompiesen las ropas. Y que se rompiesen las ropas en plan, por ejemplo, yo llevo, parece, el traje del ejército de la ropa de Freezer, cuando me quedase poca vida, no solo a crearme rasguños, sino que dentro de esa ropa se me arrancase, se me rasgara y tuviesen patrones. ¿Qué refiero? ¿Con qué hago referencia a los patrones? Con los patrones, quiero decir que se rompa la ropa por un lado o por otro, coger tres formas de romperse o cinco la ropa, pero que vayan alternando. Así no parece que siempre se rompe la misma ropa, sino que va variando. Eso estaría muy bien. Eso para mí sería el punto número 7, ¿no? No voy a incluir que el mapa fuese más grande, no voy a incluir más ropa personalizable, porque eso se da por hecho que, obviamente, se puede introducir en un Xenoverse 3, porque esa sería una de las mejoras principales, ¿no? En el número 8, me gustaría poner algo muy importante, y es hacer un buen roster, pero que, por ejemplo, si Goku lo tenemos con todas sus transformaciones, esté en un slot. No esté repartido 20 veces por la gestión de personajes, porque es el mismo, o sea, es Goku, pero te da la sensación de que son más personajes, pero en realidad es el mismo. Yo los agruparía a todos mejor, y eso haría un creador de personajes, perdón, unos personajes, una lista de personajes más limpia, podríamos contar todos los personajes que hay reales, verídicos, y eso estaría muy, muy, pero que muy bien. En el puesto número 9, yo añadiría que deberían de poner un modo historia, lo llevo diciendo desde que juego al Dragon Ball Xenoverse 2, si descubrí el DLC número 6, deberían de poner un modo historia alternativo, que fuese el modo historia infinito del DLC 6, pero con toda la historia, y según lo que hagas, pues bueno, pues salir vídeos, salir algunas cositas, y desbloquear algunas cosas. Eso, yo creo que sería realmente increíble, y creo que eso daría mucho más entretenimiento y haría el juego muchísimo, muchísimo, muchísimo más grande, y sería algo realmente increíble, ¿no? Increíble. Creo que vamos por el 8, me he liado ya, y hemos dicho las destrucciones, hemos dicho los keys, hemos dicho un montón de cosas, ¿eh? Hemos dicho un montón de cosas. Bueno, vamos a ir al número 9, ¿vale? Aunque me haya saltado uno o no, vamos a ir al número 9. En el número 9, me gustaría destacar que me gustaría que hiciesen, incorporasen un creador de misiones secundarias. Eso estaría súper bien. Un creador de misiones secundarias sencillito, en el que tú puedas seleccionar el mapa, los personajes, vayan comentando los diálogos que tienen los propios personajes, y vayas poniendo tú las cositas, ¿no? Y determinados objetos se consigan de esa forma. Yo creo que estaría muy bien, y sería bastante entretenido. Y en el punto número 10, ¿vale? Me gustaría dejar claro que una de las cosas que tienen que introducir ya, si es que sale un Dragon Ball Xenoverse 3, es la historia del torneo de poder. La historia de Dragon Ball Super. Es decir, ampliar a Dragon Ball Super, ya que hemos cerrado el cuadro de la historia de Dragon Ball Super, creo que introducir la historia de Dragon Ball Super podría estar muy bien acompañada de la de Z, ¿no? Ya que no quieren añadir la de Val, añaden trozos de la de GT... Pues bueno, por lo menos añadir la historia de Dragon Ball Super con el torneo de poder, yo creo que haría un juego muchísimo más extenso aún, muchísimo más grande. Y con estas mejoras, creo que encontraríamos un juego totalmente nuevo llamado Dragon Ball Xenoverse 3, y que creo que podría gustarle a la gente. No obstante, me gustaría que pusieseis en los comentarios cuáles son vuestras 10 mejoras que pediríais en un hipotético caso de que saliese el Dragon Ball Xenoverse 3, y podremos seguir haciendo este tipo de vídeos, que yo creo que está muy, muy bien. Bien, yo me voy a despedir, recordad que tenéis el canal de Twitch para verme jugar al Dragon Ball Legends, el juego de móvil que estamos subiendo, que seguiremos subiendo la guía de Dragon Ball Legends aquí al canal, que seguiremos subiendo Fighter, Kakarot, Xenoverse, subiremos de todo, pero donde más me vais a ver es en mi canal oficial de Twitch, donde estamos haciendo directos, así que ir corriendo todos allí, en el canal oficial de Twitch, donde me vais a ver jugar a cualquier juego de Dragon Ball. Esto ha sido todo en este vídeo, espero que os haya gustado, si os ha gustado darle un buen like, suscribiros al canal si no lo estáis, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao. Hola Saiyan, aprovecho este momento del vídeo para comentarte una cosa muy urgente y muy importante, porque necesito tu ayuda, la ayuda de la Saiyan Squad. ¿Quieres verme jugar al Kakarot, al Xenoverse y a cualquier juego de Dragon Ball? Ahora puedes hacerlo a través de nuestra plataforma oficial de directos Twitch, donde te puedes crear una cuenta que es completamente gratis y muy fácil. Lo tenéis, tenéis mi canal de Twitch en la descripción, donde pone directos Dragon Ball con un circulito rojo. Podéis entrar, acceder, crearos una cuenta, seguirme dándole al corazoncito de forma gratuita y realizarme cualquier pregunta sobre los videojuegos de Dragon Ball. Os espero allí porque es una experiencia brutal la que estamos viviendo y ahora sí que sí, os dejo con el vídeo para que sigáis disfrutando. Recordad, twitch.tv barra xmark barra baja, link en la descripción. ¡Suscríbete al canal!